No es acerca de tener recursos, sino recursividad. Y ahí está todo. Cuando uno es recursivo, uno pasa a estar en una terraza, a una bodega, a una oficina. Cuando uno no para, es que en la vida uno no puede parar. Y yo creo que esa es la conclusión más bonita a la que nosotros hemos llegado. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy, la verdad que vamos a estar tocando un tema bien interesante porque es un tema acerca del emprendimiento, con una persona que nos va a enseñar muchísimo porque realmente ha tenido la experiencia de fundar un par de empresas. Para que tengan una idea, Sebastián Caro hoy en día es el CEO de Data Freaks. En el 2014, Sebastián fundó su primera compañía virtual que en sus primeros cuatro años llegó a albergar 11 tiendas virtuales, Sebastián, eso es súper admirable, y comercializaban más de 5.000 productos mensuales y además de eso generabas empleo para más de 30 personas en varias ciudades de Colombia. En el 2018 vendiste esa empresa y ahí fue cuando tú y junto con otros socios fundaste lo que hoy en día es Data Freaks, que ya nos va a explicar un poco más de qué se trata. Y ahí ustedes empezaron a desarrollar todo lo que eran herramientas de transformación digital para grandes empresas, tanto del sector público como del sector privado. Tu experiencia hoy en día está más que todo centrada en la implementación de data para diferentes objetivos y tu labor es gestionar la transformación digital, que fue lo que te hizo a ti merecedor del primer caso de éxito latinoamericano para pequeñas empresas por la oficina de Facebook Latam. De por sí, Facebook es una de las plataformas que tú más utilizas para todas tus aplicaciones. Hoy en día eres miembro de la junta directiva de Octopus Holding, eres mentor de emprendimientos, eres conferencista, eres panelista invitado. La verdad que me siento súper contento de tener una persona como tú y bienvenido a nuestro programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué bacano estar acá. Sebastián, cuéntame algo. Yo siempre le hago esta pregunta y es muy interesante y realmente inspira a las personas. ¿Cómo fue que tú comenzaste en este mundo del emprendimiento? ¿Qué fue lo que te llevó a entrar en este mundo? Bueno, la verdad es que yo toda la vida he tenido la venita emprendedora. Desde muy chiquito empecé a vender cosas en el colegio. Mi primer negocio, me acuerdo que fue, era ilegal, pero yo me robaba, en el colegio había unos torneos de piquis, de canicas. Y yo me robaba las canicas de mis compañeros y las vendía. Y me iba súper bien. Y ya tenía una banda súper organizada de gente que me ayudaba a robarme las canicas. Y las vendíamos y nos dividíamos la plata y nos fue muy bien. Después de eso, me acuerdo mucho una época en la que me quería, estaba de moda, el PlayStation Portable, que después es un PlayStation Portátil, el PSP. Y yo quería uno. Y le dije a mi mamá, quiero mi PSP, quiero mi PSP, quiero mi PSP. Y yo creo que la cansé tanto y la aburrí tanto de la historia, que un día simplemente me llevó en Bogotá. Hay una cosa que se llama San Andresito. Es como un mercado de las pulgas. Y me llevó al mercado de las pulgas, me compró una caja de dulces y me dijo, véndalas. ¿Tu mamá te compró una caja de golosinas para que tú las vendieras, para que pudieras reunir el dinero para comprar tu PSP? Tal cual. No, pero pues una caja de dulces costaba, ¿qué? 15 mil pesos y se vendían 30 mil. O sea, uno por uno. Pero el PSP costaba un millón y medio. O sea, me tocaba vender muchas cajas de dulces para comprármelo. Pero así empezó mi primer negocio formal. Bueno, ahí es donde está realmente la verdadera prueba que el dinero está en la calle. Tal cual. Tal cual, la plata está ahí. La plata está ahí, le hay que hacer enfocar. Vaya, cójala. Mi mamá, muy inteligente, porque ella es bien brillante, en lugar de darme la plata, me regaló los dulces y me dijo, véndalos. Y con lo que vendí esa caja de dulces, me compré dos, y luego cuatro, y luego ocho, y así sucesivamente. Llegué a tener empleados. Yo estaba en octavo, me acuerdo mucho, en el colegio. Llegué a tener empleados en noveno, en otros octavos y en séptimo. Tenían toda una cadena de distribución de dulces. Claro, y todos vendían para mí en el colegio conmigo. Les pagaba una comisión a ellos. Yo me encargaba de traerle los dulces, tenerlos actualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, me acuerdo, llegué a hacerme 70 mil pesos diarios. ¿70 mil pesos diarios? Eso son como que 20, 25 dólares al día. Pero para un niño de 14 años, de 13 años, en octavo de bachillerato, pues para mí, yo era rico. Yo me sentía millonario. En mi colegio no se podía vender. ¿Y cómo hacían para vender entonces? Me pillaron. ¿Me pillaron? Pues era toda escondida. Con toda una cadena de distribución de dulces. Otro negocio ilegal. Yo perdí octavo porque ese año, en lugar de estudiar, me dediqué a vender. Y me fue muy bien, hice mucha plata, pero pues perdí. Perdí el año. Bueno, ahí tienen un consejo que obviamente se pueden hacer las dos cosas, pero obviamente hay que darle enfoque igual a las dos cosas. Tanto estudiar como a emprender. Y no debería ser ilegal vender en los colegios. Al revés, los colegios deberían enseñar a vender. Después de eso, en noveno, o sea, yo perdí octavo, dejé de vender, repetí octavo. Y en noveno, me dio por vender sándwiches de Nutella. Entonces yo me iba, salía del colegio, me iba a la Olímpica, que es un supermercado acá en Colombia. Compraba un tarro de Nutella, compraba pan y me iba a la casa, horneaba la Nutella y empezaba a echarle así. Y llegué a vender casi 100, 150 sándwiches al día. ¡Guau! Me fue súper, súper, súper bien. Eras el lord de los sándwiches de Nutella. Sí, yo era el zar. El zar. De la Nutella. El zar de la Nutella. En el colegio, en el Cervantes. Y luego me cambié de colegio, muchos problemas. Yo siempre fui un niño muy problemático en los colegios. ¿Pero problemático por qué? ¿Porque eras empresarial? Porque yo era muy molestón, yo era el que jodía, el que... Eres el sindicalista. Sí, el que movía a todos los estudiantes a encontrar al profesor. Entonces me terminé caminando de colegio y llegué a la universidad después de un tiempo. Y ya en la universidad no tenía cómo hacer amigos. Y yo soy muy tímido. Entonces empecé a vender dulces para conocer gente. Y empezaste... Entonces tomaste otra idea del mismo negocio que habías hecho en Altao y empezaste a vender dulces. Y yo veía que había muchos pelados en la universidad que cargaban una cajita con dulces y la dejaban ahí. Y la gente llegaba y les compraba. Entonces yo hacía lo mismo. Y así conocía a muchos, muchos amigos de mi carrera. ¿Qué fue lo que estudiaste? Literatura y arte, pero no me gradué. Literatura y arte. No terminé la universidad. Interesante. Entonces, nada. Como en cuarto, quinto semestre en la universidad, me encontré en unas vacaciones aburrido, sin nada que hacer, desparchado. Y decidí que quería hacer algo. Entonces, viendo un día televisión, me encontré con un man en Canadá que vendía arreglos de flores con forma de ositos, de animales. Y eran divinos. Y yo decía miércoles, Colombia es un país de flores. En cada esquina encuentras una floristería. Las flores nos definen. Es el producto que más exportamos después del café. Y como es posible que nadie se haya inventado estos arreglos de flores acá en Colombia. ¿Y en ese momento no había nadie? Nadie. Mucho tiempo después de eso, yo monté una tienda virtual de flores y la vaina. Y mucho tiempo después de eso, nos vinimos a dar cuenta que esa había sido la primera tienda virtual de flores de Colombia. Y además, tenía flores en forma de arreglos. En forma de animalitos. Entonces, teníamos flores en forma de osos, en forma de gatos, en forma de leones, en forma de conejos. Tenemos muchas formas. Qué bonito. Y al principio, yo era el que iba y los hacía. Tú eras el que hacía los arreglos de flores. Yo hacía todo. Bueno, este emprendimiento se llamaba Top Flores, de por sí. Y tú la fundaste en el 2014, ¿no? Yo, el de julio del 2014. El 12 de julio del 2014, que fue cuando empezaste. Recuerdo que escuché un poco de tu historia, que te ibas al mercado en la enorgada a comprar las flores. Tal cual. Y te las llevabas y empezaste en la terraza de tu casa. Una terraza del tamaño, yo creo que de esta mesa. Y yo, así, a las 4 de la mañana nos íbamos, papá lo quemado. Mi mamá y mi papá en esa época me acompañaban de lindos. Cargábamos los bultos, los echábamos al carro, los llevábamos a la casa. Yo cortaba los oasis, yo hacía los moldes, yo cortaba las flores, hacía las cosas. Mis papás, antes de irse a la oficina, me ayudaban. Cada uno en su carro se llevaba alguno para entregarlos. Ellos nos entregaban. Ellos me ayudaban. Tu papá hacía el delivery. Ellos me ayudaban, claro. Imagínate, antes de irse a la oficina. Para hacer unas entregas. Iban a hacer unas entregas. Habían unas que las hacía yo. Entonces, sí, así empezó. Y ese fue el principio de esta historia. Data Freak nació gracias a esa curiosidad de hace 5 años. De por sí, cuando tú comenzaste tu negocio con Top Flores, recuerdo que decías que te daba pena salir a la calle a vender, que no querías que nadie supiera que tú estabas haciendo reglos de flores. No era tanto así como a la calle, porque yo vendía por internet. Exacto. Pero sí me daba pena que la gente supiera que era mío. Entonces, yo me había inventado que era de una prima. Y que tú le ayudabas. Y que yo le ayudaba. Y luego ya me acuerdo un día, yo estaba con una amiga muy cercana, se llama Laura. Y me llegó, estábamos estudiando para un parcial de latín. A mí odiaba latín, yo odiaba latín. Y me llegó un correo en la mitad de esa tarde que estábamos estudiando. Y el correo decía, somos del tiempo. El tiempo es el periódico más grande de Colombia. Y escuchábamos la historia de los arreglos de flores y nos gustaría entrevistarte. Y yo fui como, ¿qué? Entonces, les mandé como un brief de lo que yo era. Yo tenía 19 años, yo estaba estudiando, yo estaba montando esta empresa. Entonces, cuadramos una entrevista al día siguiente. Y esa entrevista fue como el boom. Esa entrevista salió en el tiempo. Luego nos llamaron del espectador. Luego nos llamaron del universal. Luego de la república. Empezamos a salir en muchos medios de comunicación. Y ya era imposible decirle a la gente que yo no había fundado esto. Entonces, ya mis amigos. Ahí salió el cat is out of the bag, como se dice en inglés. En ese momento el gasto estaba libre. Todo el mundo se enteró. Tal cual. Entonces, pues nada. Fue muy chistoso porque ya mis amigos se reían. Pero también había muchos que eran como, oiga, qué bacano es lo que está haciendo. Otros no entendían por qué estaba. Porque yo seguía estudiando en ese momento. Y mi estudio se empezó a ver afectado por la culpa del trabajo. Entonces, mis amigos. Había muchos que no entendían yo por qué estaba haciendo eso. Había muchos que no sabían. Como que no le veían futuro a la vaina. Y yo siempre dije que yo no me quería quedar vendiendo flores toda la vida. Que me parece una profesión respetable y admirable. Pero yo quería mucho más allá de eso. Y que de por sí durante esos cuatro años ustedes llegaron a... Bueno, tú llegaste a emplear a bastante gente también. Casi 40 personas. Y ustedes se expandieron por todo el país también, ¿no? No. O sea, fue en Medellín y... Sí, no. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que empezamos a salir en muchos medios de comunicación. Y algo muy bonito pasó. Y fue que un día Facebook nos llamó. Porque yo en todo lado decía, oiga, es que yo vendo gracias a Facebook. Yo vendo gracias a no sé qué. Y en ese momento nosotros no sabíamos todavía que éramos la primera floristería virtual de Colombia. Solamente éramos una floristería más. ¿Y ustedes en ese momento no tenían página web? Lo que decían es que utilizaban la plataforma de Facebook para hacer todas las ventas. Ya teníamos página web. Ya tenían su página web. Pero era muy básica y en su mayoría utilizábamos la plataforma de Facebook e Instagram para poder hacer pauta y para poder vender. Y pasó algo muy bonito que fue cuando Facebook nos llama, nos dice como, oiga, es que hemos escuchado mucho de usted. En radio, en todos los lugares donde vamos nos hablan de ustedes y queremos saber qué es lo que hacen. Y nos invitaron aquí a dos cuadras a la oficina de Facebook a que les contáramos la historia. Y llegué yo y estaba el director de Pymes para América Latina, que se llama Jorge Elisauskas. Y se sentó conmigo y me empezó a preguntar, bueno, ¿cómo naciste? No, yo nací en una terraza así de grande y no sé qué. Hoy tengo tres, cuatro empleados. Ya no me acuerdo ni cuántos éramos en ese momento. Nos acabamos de comprar una camioneta, domicilios, no sé qué. Bueno, ¿y cuántas ventas vienen por Facebook? No, el 100% y la página web y no sé qué. Y el tráfico y la pauta. Digo, ¿cómo te ha ido? No, me he quebrado un montón de veces, me ha ido como un culo, pero también hemos crecido. Y a pesar de las quiebras, pues hoy somos cuatro, hace un año éramos uno, bla, 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 bla. Entonces, al final de esa reunión, Jorge me dijo, Sebas, la verdad es que la misión de Facebook en el mundo es Make the World Open, Shared and Connected. Queremos hacer el mundo abierto, compartirlo y conectarlo. Y ver historias como tú, de un pelado de 19 años, que no se ha graduado de la universidad, que es curioso, que tiene ganas de hacer las vainas y que está emprendiendo y generando un impacto positivo en su comunidad, que en ese momento era muy pequeña. Utilizando Facebook es la historia que nos queremos contarle al mundo. Entonces, él me dijo que si yo quería ser el primer caso de éxito de Latinoamérica. Pero, al mismo tiempo, los iban capacitando paralelamente en temas de data. Cómo vender más por internet, cómo utilizarlos, qué es la data, cómo utilizar esa información que tiene Facebook y que yo también puedo recopilar para vender más, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día con mi hermano dijimos, bueno, con todo esto que estamos aprendiendo, empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué pasa si dejamos de vender flores? O más bien, ¿qué pasa si además de vender flores, vendemos también otras cosas? Y ahí fue donde fundaste la bodega e-commerce, ¿no? Sí, pero eso fue más adelante. Fue más adelante. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, algo que se complemente con las flores, chocolates. Entonces, montamos una pastelería. Luego dijimos, empezamos a montar y a montar y a montar marcas. Y la bodega nació porque sí. Montamos una pastelería, montamos una tienda de desayunos a domicilio. Montamos un montón de marcas. Y llegamos a un punto en el que ya habíamos testeado más o menos unas 36 marcas distintas. Y se nos habían quebrado más o menos unas 25. Pero 11 funcionaban. Y esas 11 vendían desde flores hasta fajas. Desde impermeables para moto hasta cascos. Desde tortas hasta accesorios para celulares. Y ahí empezamos todo por internet. Vendíamos más o menos 5.000 productos. Esa era la gran bodega. Nosotros teníamos una bodega acá en las ferias de 1.000 metros cuadrados. Teníamos casi 40 personas trabajando ahí. Despachábamos a nivel nacional. Teníamos puntos de venta en Bogotá, Medellín y Cúcuta. Puntos de venta, no. Puntos de fabricación para algunos productos que se tenían que fabricar. Y nada, así fue que crecimos. Wow. Bueno, lo interesante en todo esto que nos has contado, de verdad que hay varios puntos que son importantes. Uno que, como yo digo, siempre las oportunidades están en todas partes. Lo que hay que hacer es verlas, ¿no? Yo he escribido un post con respecto a eso. Porque al igual que tú, algo que te comentaba detrás de cámara. A mí me emocionaba mucho tu historia. Porque al igual que tú, cuando yo era muy pequeño, también empecé a lavar carros. O yo me iba al mercado de las pulgas y le vendía las cosas a mi mamá. Ya estudiando bachillerato. Yo, mi papá tenía una finca y traía verduras y compraba miel y yo la vendía por todo el edificio. Y a mí no me interesaba que me dijeran el mielero o el verdurero, porque al final yo tenía dinero en el bolsillo. O sea, todas esas cosas me parecieron súper interesantes porque ahí es donde nosotros le podemos demostrar a todas las personas que nos están escuchando en este momento y las que nos están viendo también, que realmente las oportunidades están en la calle, que el dinero está en la calle. Y fíjate tú que de una oportunidad, y se te fue abriendo otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Lo otro que es bien interesante es que obviamente las personas piensan que ser emprendedor es fácil. Y ser emprendedor como tal tiene sus retos. Tiene sus retos, tiene sus aprendizajes. Pero estarías de acuerdo de que es un viaje que es bien, que realmente te da tus recompensas. Total, total, pero no monetarias. O sea, o también las dos. Digamos que, si a mí me preguntaran, o sea, si yo pudiese verme hace cuatro años, cinco años, dos de julio del 2014 y compararme con hoy, somos dos personas completamente distintas. Obviamente has crecido. Hoy día soy más curioso, soy más maduro, soy más arriesgado, leo mucho, aprendo todo el tiempo, me encanta hablar, me gusta conocer personas. Como que hay muchos aprendizajes que se han quedado en el camino y que nos han venido enriqueciendo, pero eso va mucho más allá de la plata. La verdad es que nosotros llevamos cinco años y esta vaina no me ha dado plata. Y cada vez crecemos y crecemos más. Y con mi hermano y con mis socios tenemos la convicción de que esta vaina tiene que reinvertirse y seguir creciendo y seguir creciendo. Hoy en día yo llevo cinco años con esto, tengo novia, no me he ido de la casa y todavía no me pago sueldo. Yo no me pago un salario. Tú no te pagas un salario. No me pago un salario. Mi hermano, que tiene 30 años, gana un millón de pesos. Esta empresa dejó mucha plata de utilidad el año pasado y nada de esa plata se está entregando a los socios. Todo se está reinvirtiendo porque creemos en algo que va más allá. Y nosotros sí hemos visto, yo lo he visto. Esto empezó en una terraza. Hoy tenemos esta oficina gigante. Tenemos 45 personas trabajando acá todo el tiempo. Tenemos desarrolladores, tenemos creativos, tenemos audiovisuales, tenemos gente de pauta, gente de data. Tenemos de todo. Pero esto no podría pasar si nosotros no tuviéramos un foco mucho mayor de hacia dónde queremos ir. Y yo estoy convencido que nosotros vamos a crear el siguiente Amazon de Latinoamérica. Lo estamos creando. Pero las recompensas que esta vaina nos ha dado son más emocionales y profesionales e intelectuales y no tanto monetarias. Porque al día de hoy, aunque esta vaina crezca, aunque esta vaina de plata, yo no he visto un peso. No he visto un peso. Y espero poder seguir así mucho tiempo porque a mí me pasó algo chévere. Y es que yo cuando monté la floristería, o más bien, no chévere. Hoy digo que es chévere, pero en ese momento no lo fue. Cuando yo monté la floristería, yo la monté con un millón de pesos. El primer mes, yo la cagué y cometí un error gravísimo. Y es que yo pauteé en Facebook y pensé que había pautado 400 mil pesos y le había metido un cero de más. Pauté cuatro millones de pesos. Yo tenía uno, pauteé cuatro y vendí como tres, dos. Perdí un montón de plata. Y un día llegó mi mamá, cuatro de la mañana antes de irme a la universidad, y me entregó un papel y me dijo, vea lo que usted se gastó en Facebook este mes. Y yo miré y dije, puta. Mi primera quiebra llegó el primer mes. Yo lo llevaba un mes emprendiendo. Y yo le había dicho a mi mamá, cuando quería montar la floristería, mucho tiempo antes, quiero hacer esto porque quiero tener plata y quiero no tener que pedirte a ti, y quiero poder salir con mis amigos y la vaina. Y cuando me quebré, la primera vez, fue como mierda. Entonces le dije a mi mamá, no, yo no sirvo para esto, yo mejor vendo esta vaina. O, mami, yo te pago, porque era la tarjeta de ellos, yo te pago a cuotas, no sé qué. Y mi mamá fue muy inteligente otra vez, de los mismos creadores, de no te voy a dar el PSP. Exacto. Llegó, si te vas a quebrar, quiebrate a los 20 y no a los 30. Yo te los presto esta vez. Y me los vas pagando con las ventas que vayas haciendo. Entonces yo seguí trabajando, seguí trabajando. Y la verdad es que nos hemos quebrado muchas veces desde entonces. Cada quiebra es más dura que la anterior, cada vez es más plata, más responsabilidades, más gente, es más complejo. Pero eso también nos enseñó, a mí personalmente me enseñó que yo tengo una posición privilegiada. A mí no me falta nada en mi familia, yo no tengo que salir a buscar para pagar un arriendo, no tengo una hipoteca que pagar, no tengo familia a la que tenga que ayudar con dinero. Y eso me ponía a mí en una situación en la que yo puedo construir. Y yo creo que ahorita estoy construyendo y estamos construyendo los cimientos de algo que va a ser muy grande. Y ese aprendizaje, eso que nos deja todos los días, es separarnos con clientes muy grandes y mostrar que sabemos, es desarrollar algoritmos que se van al carajo y que no sirven para nada. Esas historias y esos proyectos chéveres que vamos incubando acá y que todo el tiempo nos permiten crecer o aprender y cagarla. Es lo que nos ha dado cinco años de trabajo. Mire, eso es muy interesante, la verdad, Sebastián, porque eso lo que nos va a demostrar es que en el campo del emprendimiento, realmente nosotros vamos a fallar muchísimas veces y nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Y esa parte donde tú dices que tú pudiste, en ese momento te pudiste haber rendido y después de haber dicho, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto y voy a seguir estudiando, me voy a conseguir un empleo y me voy a retirar de la jubilación. Y tú decidiste no hacerlo, tú decidiste continuar, tu mamá te apoyó, realmente tuviste esa bendición de que tus padres realmente estuvieron detrás de ti apoyándote en todo momento en tu emprendimiento. Pero yo creo que una de las cosas, según lo que me has estado contando, que más te he enseñado esto, es que no importa cuántas veces te caigas, es cuántas veces te vuelves a levantar, ¿no? Que eso es uno de los factores fundamentales para cualquier emprendedor. Yo, al igual que tú, me parece muy cómica esa parte de la historia, porque cuando yo comencé una de mis empresas, uno de mis emprendimientos, yo también fue, yo me levanté de una quiebra increíble donde lo había perdido todo. Yo perdí mi casa, yo perdí mi matrimonio, yo perdí todo y comencé a levantar una empresa. Y lo empecé también desde cero, los primeros dos años yo no me pagaba un salario. Todo el dinero que nosotros generábamos era para la empresa, para crear una nueva oficina, para un nuevo empleado, pero algo así. Y mientras tanto yo me iba hundiendo en deudas. Que ahí va a probarse que realmente cuando uno empieza en este campo del emprendimiento, al principio uno no lo hace por el dinero, pero el dinero viene después. El dinero viene después de que uno triunfa y uno crece a nivel personal. Cuando yo comencé en este mundo, también toda la parte de lo que era desarrollo personal lo hacía para mí. Y hoy en día tengo la oportunidad de compartirlo para muchísimas otras personas. Lo que vi es interesante en cuanto a tu historia es eso. O sea, que lo que tú me has dicho es que con todo lo que ustedes están haciendo ahorita con Data Freaks, han tenido ustedes la oportunidad de caerse, de levantarse, de probar, cuando ustedes la han cargado, como dices tú, realmente han aprendido de eso y se levantan y continúan y siguen sacando a la empresa adelante y en todo momento no han perdido la visión, que es justamente a donde ustedes quieren llegar, que me pareció muy interesante. Ustedes quieren ser el Amazon de Latinoamérica. Nosotros queremos, en nuestra plataforma, queremos ser la plataforma de crecimiento personal más grande de Latinoamérica. O sea, que estamos bien alineados en ese aspecto. Ahora dime una cosa. Ahorita que estamos hablando de la parte de desarrollo personal, ¿cómo crees tú que el desarrollo personal afecta tu crecimiento y el crecimiento de tu empresa y el crecimiento de tu equipo? Una de las cosas que noté cuando estaba estudiando un poco acerca de tu caso fue de que ustedes invierten muchísimo en libros y ustedes invierten en los libros de diferentes autores y después se ponen a discutir lo que han aprendido de esos libros. Háblenme un poco más de eso. Bueno, a mí el año pasado me invitaron, bueno, yo estudié literatura, estudiaba literatura. A mí toda la vez me ha gustado leer. Pero el año pasado me invitaron a dar una charla en Armenia y conocí a un man que se llama Andresa. Es el fundador de una cosa que se llama Agenda Rooms. Agenda se acaba de levantar varios millones de dólares de un fondo muy conocido. Este man no se graduó de la universidad, pero es brillante. Es un país echado para adelante con toda brillante. Brillante, o sea, en verdad un man súper inteligente. Y cuando yo lo conocí, lo conocí porque nos estaban llevando en el mismo carro al aeropuerto. Yo venía para Bogotá y él se iba para Medellín. Y nos pusimos a hablar. Y en ese momento el man me contó, esto fue el año pasado en septiembre. Él me dijo, no, Allenda nació en enero, éramos ocho personas. Hoy somos 60, estamos fondeados detrás, tenemos que crecer a toda. El próximo año, en diciembre, vamos a ser 1.200 personas. Y empezó a hablarme, 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 hablarme. Y un día, en un momento me dijo, y en mi oficina, la gente que no lee dos libros mensuales, se va. Y yo le pregunté, ¿cómo así? Y me dijo, la explicación es la siguiente. Cuando usted está emprendiendo, usted no tiene tiempo para nada. Usted tiene que crecer. Crezca, crezca, crezca. A una, a dos, tres, a diez manos. Crezca todo lo que pueda. Todo lo que no mueva la aguja, no lo haga. Si algo no impacta en el crecimiento, no lo haga. Deje de hacerlo. Bueno, pero como usted está tan enfocado en crecer, usted no tiene tiempo ni para inscribirse a una maestría, ni para hacer una carrera, ni para ir a un seminario. Si yo hoy me voy dos semanas de DataFix para irme a un seminario de cualquier cosa, no la va a lograr. ¿Por qué? Porque DataFix me necesita todos los días. Porque estamos creciendo y tenemos que crecer al 30% mensual y todos los meses hay que contratar gente y todos los meses la aguja se tiene que mover. Bueno, la única forma que usted tiene para que la empresa crezca mentalmente al mismo ritmo que crecen las ventas y que crece el equipo es que la gente lea. Es lo único a lo que la gente le puede apuntar con el poco tiempo que le deja a usted el crecimiento de una startup. Si la gente no lee, ¿cómo me voy a asegurar yo, Sebastián Caro, que yo tengo que ser el que más aprende porque yo soy el que está en la cabeza de todo este proyecto? ¿Cómo voy a asegurar yo que cualquier persona que está acá trabajando conmigo va a crecer al mismo ritmo que yo tengo que crecer? Porque la empresa tiene que crecer. Las empresas crecen y se transforman. No es lo mismo una empresa de un empleado, una empresa de mil. Y qué triste sería llegar a ser mil empleados y que las personas de 20, de 30, los primeros que empezaron con la empresa no permanezcan en el tiempo ni crezcan. Entonces, después de hablarlo con este man, yo llegué a la conclusión de que es verdad. Y empezamos a hacer una lista de Amazon acá todo el tiempo y la gente se mete y mete en los libros que quieren leerse. Y todos los meses invertimos en 500 dólares en libros. Entonces, el área financiera ya sabe que todos los meses escogemos los libros más bacanos, lo que la gente más votó y compramos esos libros. Más o menos estamos comprando 20 libros al mes y la gente acá lee un montón. Y es muy chévere porque en la medida en la que yo empezaba a leer otra vez, yo antes leía mucho en la universidad, pero dejé de hacerlo cuando empecé a emprender. Pero desde que empecé a leer otra vez y mi equipo, siento que pienso más. Y la vez pasada lo hablábamos, en una junta directiva nos fuimos para Poima a internarnos un fin de semana a trabajar en el futuro de la empresa. Y llegamos a la conclusión que leer obliga a que la gente piense. Cuando yo leo, reflexiono. Y si no estoy de acuerdo con algo, en mi cabeza digo, ok, no, no estoy de acuerdo. Pero voy formando de alguna forma ese criterio que hoy en día nos permite tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y hoy somos 40 y pico personas acá. Y yo quiero creer que todos leen y también quiero creer que todos piensan. ¿Qué pasa si yo tengo una organización donde 40 personas usan la cabeza para pensar? Claro, crece mucho más rápido. Crece mucho más rápido. ¿Qué pasa si yo tengo una organización donde tengo mil personas que usan la cabeza para pensar? Crece mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa si yo fomento una cultura donde la curiosidad, donde el aprendizaje, donde la lectura son partes vitales y son las columnas vertebrales de lo que se hace todos los días? Obligo a la gente a que piense. Y ese pensamiento, muchas veces yo puedo decidir algo, cualquier cosa que impacte la vida de todos. O que impacte la oficina, o que impacte la organización, o para dónde vamos. Que una persona lea y que una persona use la cabeza va a hacer que una persona me debata y me diga, no, es que yo no lo haría así. O que me lo discuta. Y esos debates son los que enriquecen todo. Porque en la medida en la que yo soy capaz de hacer que esta gente piense, de hacer que yo piense, vamos a enriquecernos mucho. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de crecimiento personal. Porque más allá realmente de que tú tengas personas que te digan que sí a todo, necesitas personas que te desarrollen ese pensamiento crítico que te ayuden a crecer tu negocio. Totalmente. Y justamente la lectura es una de las cosas que definitivamente te va a ayudar a alcanzar ese pensamiento crítico o cualquier programa de desarrollo personal. Porque hoy en día nosotros tenemos la facilidad, que anteriormente a lo mejor no teníamos esa facilidad, de tener los audiolibros. Entonces incluso hoy en día, sobre todo aquí en Bogotá, te puedo decir que yo detesto el tráfico de Bogotá como todos los bogotanos, tienes la oportunidad de aprovechar ese tiempo cuando estás en la vía y escuchar tus audiolibros que te permitan también ganar ese conocimiento. Y hoy en día tenemos incluso una ventaja muchísimo más, que puedes ver este tipo de capacitaciones y te puedes conectar con personas en todo el mundo con las plataformas en línea. Entonces se trata más que todo de poder aprovechar todos esos recursos que a nosotros hoy en día la tecnología nos está dando, aparte de los libros, y justamente constantemente estar aprendiendo. De por sí es uno de los principios que Tony Robbins, él practica muchísimo. Tienes que estar en constante crecimiento personal. Al cual el que se estanca se queda. Así es. Este man dijo una vez, y a mí nunca se me va a olvidar, en una charla que yo le escuché por YouTube hace mucho. It's not about resources, it's about resourcefulness. No es acerca de tener recursos, sino recursividad. Y ahí está todo. Así es. Cuando uno es recursivo, uno pasa de estar en una terraza, a una bodega, a una oficina. Cuando uno no para, es que en la vida uno no puede parar. Y yo creo que esa es la conclusión más bonita a la que nosotros hemos llegado. Y es que hay que tener dos cosas. La primera, muchas huevas para seguir adelante, para asumir y para afrontar todo lo malo que va a pasar. Huevas para tomar decisiones, huevas para contratar, huevas para despedir, huevas para crecer, huevas para todo. Y mucha, mucha resiliencia y ganas de aprender. Porque es que uno puede aprender toda la vida o puede aprender solamente los 20 años que hice la educación. Por supuesto. Pero, por ejemplo, lo poco que yo llevo en esto y lo mucho que he aprendido, hoy en día yo me siento con amigos de toda la vida. Y hay veces que se siente ya la diferencia entre la mentalidad de ellos y la mentalidad de nosotros. Yo estoy pensando en 50 países, yo estoy pensando en millones de personas, yo estoy pensando en un impacto gigantesco, yo estoy pensando en miles de empleados, yo estoy pensando en cambiar el mundo. Suena muy cliché, pero sí estoy pensando en al menos intentar curar el cáncer. Y tal vez no lo curemos, pero qué chévere va a ser el proceso de intentar curar el cáncer. Qué interesante. ¿Sabes? Bueno, yo te puedo hacer otro podcast con respecto al cáncer porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. Yo he perdido muchísimos amigos con respecto al cáncer. Y también es una de mis misiones y hacerlo a través de la coelevación de conocimientos. Porque yo pienso que una de las cosas que nos está matando con respecto al cáncer hoy en día es la falta de información. Y la falta de información es uno de los factores fundamentales que está llevando a las personas a que tengan cáncer y se mueran con esa enfermedad porque el cáncer como tal no es una sentencia de muerte a menos que tú decidas que sea. Pero podemos hablar de eso después del podcast, de verdad me encantaría. Pero ahora moviéndonos un poquito más que también es una de las partes, tú hablas de transformar el mundo. Y de por sí todo esto que nosotros estamos haciendo a nivel de emprendimiento, a nivel de enseñar a otras personas, a nivel de cuando tú vas a hacer las conferencias, de la manera que tú transformas a tu equipo y cómo tu equipo a su vez debe estar transformando a sus familias. Esto es una manera realmente de ganar esa transformación. Pero tú has ido también un paso más allá. Tú, como parte de tu empresa Data Freaks, también estás aplicando Data Freaks para la política. Yo tengo una amiga que hace poco también le hicimos un podcast y estamos viendo cómo el desarrollo personal debería estar incluido dentro de la política porque realmente haría que nuestros congresistas, nuestros senadores, nuestros presidentes, todas las personas que toman las decisiones de un país, realmente lo hagan desde el punto de vista de la conciencia, más allá de que lo hagan desde el punto de vista del ego. ¿Cómo estás contribuyendo tú en esa parte de la política a través de tu empresa? Entonces, Data Freaks nació en política. O sea, Data Freaks nació porque una amiga mía, la mamá se iba a lanzar al Senado. Y yo quiero mucho a mi amiga, se llama Luisa. Y ella me invitó a partir, me dijo, Sebas, si tú vendes fajas y flores y tortas y impermeables, ¿tú crees que podrías vender a mi mamá? Y yo le dije, curiosidad, ¿no? Pues no sé, pero hagámoslo. Vamos a intentar. Hagámoslo. Y montamos un equipo pequeño que empezó a trabajar con ella. Ese equipo terminó siendo como de casi 10, 12 personas. Al final de la campaña fuimos los quintos más votados en el partido de ella, quedó como senadora. Y después terminamos en una campaña presidencial, porque del buen resultado que teníamos, que tuvimos, nos recomendaron para una campaña presidencial y allá terminamos ayudando a todo un partido, con muchos congresistas, a organizar la parte digital para la campaña presidencial. Y cuando se acabó eso, terminamos con un contrato muy chévere con este partido que nos extendió la mano para trabajar con todos sus congresistas, que nos extendió la mano para ayudarles a crear todo su proyecto de comunicación digital. Y fue muy bonito porque durante mucho tiempo sentimos que estábamos haciendo algo chévere. Y más allá de... La parte política siempre es compleja. Y yo nunca me limité a contratar un equipo que solamente quisiera trabajar con este partido, sino quería ese debate. Quería esa gente que no era del partido, sino que estaba en la otra orilla y quería debatir con ellos. Y entonces contratamos audiovisuales que estaban en la otra orilla, contratamos communities que estaban a favor del partido, contratamos un equipo muy nutrido de personas que pensaban distinto. Y surgieron debates muy interesantes, cosas muy bonitas que pudimos hacer, cosas muy bonitas que dejamos de hacer y nunca las hicimos. Pero fue muy bacano porque creíamos que estábamos haciendo algo distinto. Y lo logramos. Hicimos algo diferente, transformamos la imagen de un partido, trabajamos con gente muy chévere, nos sentábamos al lado de senadores, de ministros y hablábamos como si, mejor dicho, fuéramos los expertos de 20 años. Yo no me graduaba de la universidad y llegué a ser el director de comunicaciones de un partido político en Colombia. Y fue muy bacano. Fue una experiencia muy bonita. El año pasado recibimos varios candidatos, solamente nos quisimos sentar a trabajar con candidatos que quisieran hacer las cosas distintas, intentamos llegar a una gobernación, nos quemamos con todos, con todos. Creíamos una alcaldía, por ejemplo, en Cartagena, le apuntamos a una alcaldía de un man diferente, un man que no estaba untado de absolutamente nada, que quería apostarle a la educación, que quería hacer cosas distintas. En Cundinamarca nos encontramos un profesor de la Universidad de los Andes que quería lanzarse para gobernador, que fue panadero, que se hizo a pulso, que estudió con becas, que hoy en día es un teso, también nos quemamos. Entonces, es una lucha que no para en nosotros, es una lucha que seguiremos dando durante mucho tiempo y tenemos una línea pública muy fuerte, trabajamos con algunas instituciones del Estado, con ministerios, con bancos, con partidos políticos, con ya gente puntual, gobernaciones, alcaldías. Y es chévere porque Colombia todo está por hacer. Hay muchísimo por hacer. Hay mucho por hacer. En Latinoamérica, en todo el mundo. Total. Y es una forma de sentir que estamos poniendo nuestro granito de arena, aunque a veces es desgastante. A veces me pone a pensar, Simón Borrero, el fundador de Rappi, dice que el éxito y el futuro no están en la política, y tiene razón. Yo creo que tiene razón. Me he estado leyendo muchos libros de, por ejemplo, cómo salió China adelante, lo que pasó con Singapur. Hay un libro muy bonito que escribió McKinsey & Company, que se llama Reimaginando a Colombia, y cogió a los 40 líderes más importantes, incluyendo Simón Borrero, el de Rappi, este man de Nubank en Brasil, Carlos Vives como que puso muchos líderes de distintas cosas, y Simón Borrero dice algo muy bacano. El futuro está en el crecimiento económico. El crecimiento económico no se puede dar en países con unas democracias como las nuestras, porque llega un Petro, llega un Uribe, llega un cualquiera, póngale el nombre que quiera, un Santos, el que quiera, y prioriza lo que lo hace quedar bien a cuatro años, y no lo que lo va a hacer progresar a 20. Y hay planes de desarrollo que se construyen cada cuatro años, y en cuatro años uno no hace nada. No hace nada. Yo lo veo acá. Cuatro años pasan así. A mí me pasaron así. Y lamentablemente existe esa mentalidad de que, claro, si lo estaba haciendo la administración anterior, entonces nosotros vamos a empezar de cero, porque tenemos que marcar la diferencia, y tumban proyectos que pudieron haber causado una gran diferencia en el país, o en la región. Entonces uno ve casos como el de China, que llevan 40 años, que en 30 años sacaron a 700 millones de la pobreza, que abrieron su mercado, que metieron inversión extranjera, que invirtieron mucho en innovación. Ve casos como el de Singapur, que una misma persona estuvo al poder 50 años, pero sacó adelante a Singapur. Ve uno casos, son casos muy polémicos. Claro, pero también tienen por otro lado casos como Venezuela, en términos de una persona por más de 20 años que ha destruido el país. Que ha destruido el país. O casos como el de Argentina, que tenía Navidela, que también los vuelve mierda. Y es un caso muy polémico, pero la verdad es que un gobierno, y esto es una conclusión a la que hemos llegado después de mucho, un gobierno que prioriza el crecimiento económico, por encima de cualquier otra cosa, es un gobierno que saca millones de personas de la pobreza. Y yo en eso sí estoy de acuerdo con Simón Borrero. Claro, y eso es una de las cosas que los emprendedores, como tú, como yo, nos enfocamos justamente, no solamente en el crecimiento económico de la empresa, pero sino también en el crecimiento económico de cada una de las personas que contribuyen con nosotros. Porque en su crecimiento está nuestro crecimiento. La riqueza trae riqueza para todos. Acá hay Stock Options. Los más capos de acá están haciendo opciones de compra de la empresa también, porque si crecemos nosotros, crecen todos. Y es que la riqueza, la riqueza se ve no solo compartir, sino la riqueza trae riqueza. Tres años, o sea, esta cultura de DataFix es una cultura que se ha venido formando alrededor del crecimiento. Esta empresa tiene que crecer. Entonces, trabajar acá no es fácil, es pesado, pero Colombia necesita también un líder que nos ponga a creer que podemos crecer. Claro. Tres años creciendo al 5% van a ser que creamos que podemos crecer al 7, al 9, al 10. Es imposible. Uno dice miércoles que crecer al 10 es imposible, pero los chinos crecen al 15. Uno de los peores años que han tenido fue el anterior y crecieron al 7. Y sacan a millones de personas de la pobreza. Y piensan a nivel mundial y están pensando en cómo van a... Hay un libro muy chévere que tenemos acá en la biblioteca que se llama ¿Para dónde va China? ¿Hacia dónde va China? Y es impresionante, porque uno entiende de verdad la escala a la que uno empieza a pensar cuando piensa en grande. Pero los colombianos todavía pensamos muy en pequeño y falta que alguien venga y nos ponga a creer que podemos ser grandes para creérnosla. Porque en el emprendimiento lo hemos visto, con casos como Rappi. Rappi llega a Silicon Valley, toca las puertas y le abre las puertas a toda una camada nueva de emprendedores que dice yo también puedo. Yo también puedo porque soy igual de bueno que allá. Y los fondos también empiezan a decir oigan, ¿cómo así que en Colombia se están creando cosas chéveres? Y empiezan a mirar. Entonces nos abren las puertas a todo. Bastó la gallardía y las huevas de una persona como Simón para decir yo también puedo, para que los demás dijéramos yo también puedo. Ojalá algún día llegue un gobierno que nos obligue a todos los colombianos a pensar así. Yo creo que la única manera que podemos llegar a eso y es justamente lo que nosotros estamos haciendo, cada uno de nosotros, tú, en tu caso, yo, en mi caso, es justamente hacerle creer a todas esas personas que trabajen con nosotros o que se conecten con las cosas que nosotros hacemos de que realmente el cambio comienza con nosotros. Nosotros no podemos estar esperando que una persona venga y mágicamente nos haga cambiar. Si nosotros empezamos a creer en nosotros mismos, como dices tú, y darnos cuenta de que sí podemos salir adelante independientemente de las circunstancias de que no necesitamos un país, no necesitamos un gobierno que nos dé limosnas para nosotros salir adelante porque nosotros somos suficientes para salir adelante. Entonces en ese momento es que comienza el crecimiento de un país, de una región, que es con el crecimiento de cada una de las personas que justamente contribuyen a ese crecimiento. Sebas, como parte de nuestro valor que queremos agregar en cada uno de nuestros programas y como tú eres un caso de éxito, obviamente así lo has demostrado y así Facebook quiso mostrarlo también en caso de verdad es un ejemplo para todos los jóvenes emprendedores que quieren empezar. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que quieren comenzar un emprendimiento y llamémoslo de cero a empresario? ¿Cuáles serían esos pasos? Si lo pudieras hacer un paso a paso rapidito. De eso se necesita un libro entero. Yo la vez pasada hablaba con un amigo que fundó una cosa que se llama Enlaú, se llama Andrés Méndez. Estos tipos han levantado un montón de inversión, son unos capos. Esteban armó una charla que era de emprendedor a empresario. Las diferencias entre ser un emprendedor y un empresario. Un emprendedor hace todo, un empresario delega, un empresario piensa en el futuro, un empresario apaga incendios, pero un emprendedor también, pero un emprendedor tiene que vender, repartir, desarrollar, pensar, diseñar, tiene que hacerlo todo. La verdad yo creo que cuando alguien tenga la respuesta a esos pasos, tiene que escribir un libro completo y sería un libro que yo leería y sería un libro que le regalaría a muchos de mis amigos, pero no tengo los pasos puntuales. Pero mi recomendación, si algo yo he encontrado en común entre las personas que yo admiro, entre mis mentores, entre algunos de mis clientes, entre las personas que yo admiro, es dos cosas. La primera, nunca dan nada por sentado, siempre lo preguntan, todos son curiosos y hasta que no les queda claro algo, no siguen al siguiente tema. Y la segunda, huevas. Todos y cada uno tienen huevas. Huevas para tomar decisiones, huevas para preguntar, huevas para ser curiosos, huevas para aprender, huevas para salir adelante, huevas para todo. O sea, yo he encontrado gente que tiene muchas huevas para probar, porque en el mundo probar es, nos han enseñado que probar está mal si nos va mal y está bien si nos va bien, pero tristemente siempre nos va mal, o la mayoría de las veces nos va mal. Y cambiar esa concepción que probar no está mal, sino que al revés, cagarla está bien, requiere huevas. Yo creo que son esas dos. Y nunca rendirse, obviamente, que es una de las cosas que hemos escuchado en varias oportunidades. Pero para mí eso son huevas. Pero para mí eso son huevas. Huevas para seguir adelante, huevas para probar y entender que no está mal, que nos vaya mal. Huevas para seguir a pesar de todo, huevas para levantarse cuando las cosas nos salen como no queremos, huevas para salir a buscar a un cliente, huevas para empezar un negocio, huevas para todo. Huevas para invertir o para no invertir, huevas para tomar la decisión cuándo entrar y cuándo salirse, huevas para todo. Uno necesita huevas. Eso es lo que yo creo que realmente necesita un presidente, un gerente de una compañía, un director de mercadeo, un director comercial, huevas. Alguien que en la vida tenga la gallardía y la voluntad de querer aprender, de ser curioso, de ser competitivo y de saber que siempre hay un nivel superior en donde uno puede jugar, es la gente que debería. Si lo resumimos, podríamos decir que estar constantemente aprendiendo, obviamente. Uno que es no rendirse, que no rendirse viene con las huevas, como le dices tú, que estar constantemente, independientemente de las circunstancias que se te presentan en la vida. No quedarse quieto. No quedarse quieto. No se quedé quieto. No se quedé quieto. Siempre aprender. A mí me gusta mucho el lema de Facebook de Move Fast. Muévete. Pero muévase. No se quedé quieto. O sea, pase lo que pase, que se caiga el mundo, que haya un temblor, que se quiebre o que se gane la lotería, muévase. Siempre haga algo nuevo. Nunca se quede quieto. Y muévase rápido. Sebas, y para las personas que nos escuchan, más o menos para que tengan una idea, ¿qué hábitos tienes tú durante el día para garantizar un buen día de trabajo tanto para ti como para tu equipo? Asana. Usamos mucho Asana, que es una herramienta de Project Management que uno puede poner las tareas que tiene uno al día y sacarlas. Yo personalmente trato de no, cuando, yo trato personalmente de no hacer más de tres cosas al día. Me parece que tres es suficiente. Dale prioridad a tres cosas importantes. A las tres cosas más importantes. Pero, es que hago muchas más, por ejemplo, ahorita estamos incubando un proyecto y yo soy la cabeza de ese proyecto y le tengo mucha fe a ese proyecto, entonces yo he hecho todo. Entonces, por ejemplo, todo el fin de semana me enclaustré a sacar adelante vainas que tienen que salir porque el prototipo sale el sábado, el primero de febrero, ya cuatro días. Entonces, ahorita no estoy cumpliendo eso de las tres cosas diarias, pero normalmente hago tres cosas al día. Uno, dos, leo mucho, trato de leer mínimo 50 páginas diarias, si el tiempo me lo permite. Volvemos a lo mismo, estas dos semanas no he podido hacerlo porque estaba metido de lleno en esta vaina, pero trato de leer mínimo 50 páginas al día ojalá si se puede leer tres libros al mes, tres, cuatro libros al mes. Algo que me gusta mucho hacer o no, algo que quiero empezar a hacer es darme tiempo para pensar y estoy pensando literalmente una vez cada tres meses darme una semana, internarme en Anapoima o en algún lugar donde nadie me hable, donde no haya señal y dedicarme a leer y a pensar porque ahorita en vacaciones lo hice y te sirvió bastante. Me sirvió mucho porque llegué lleno de ideas, lleno de ideas y llegué con una idea de un proyecto nuevo que es el que hoy en día estoy prototipando que yo creo que la vas a sacar del estadio, le tengo mucha, mucha, mucha fe. Sabes que de por sí soy uno de los consejos de uno de mis mentores que fue lo que me ayudaba a mí en salir de la quiebra que tú tienes que agendar en tu calendario thinking time o tiempo para pensar. O sea, tú así como agendas desayuno y reunión con tal y reunión con fulanito y voy a hacer esto, tienes que agendar en tu calendario thinking time, tiempo para pensar donde tú solamente te sientas con tu diario y empiezas a reflexionar en cómo te ha ido en el día y qué cosas puedes mejorar y solamente para pensar sin ningún tipo de interrupciones y me parece interesante que es algo que tú y eso es algo que quiero hacer porque ahorita en vacaciones lo hice y vi los resultados. Solo leer y pensar, leer y pensar nomás. ¿Qué más? A mí me gusta mucho hablar con la gente. Entonces yo, por ejemplo, algo que sí tengo es que acá en Dataflix no hay oficinas y yo todos los días el que quiera venir a hablarme puede hablar conmigo y nosotros, Dataflix hace un año y éramos tres personas, hoy somos cuarenta y pico, estamos creciendo a todas, queremos cerrar el año con doscientas personas, ojalá lo podamos lograr, y si eso pasa, quiero poner un lugar y una hora para que cuando la gente, o sea, un día a la semana, una hora específica en donde cualquier persona pueda sentarse conmigo a hablar porque, porque sí, eso, eso airea mucho es importante la gente y algo que definitivamente se hago mucho es que yo lidero con el ejemplo, el que más trabaja soy yo, el que se va más tarde soy yo, el que llega más temprano soy yo, el que siempre, acá estoy seguro que ellos pueden estar un domingo en la tarde y saben y confían que yo voy a estar haciendo algo para pagarles mejor, para contratar más gente y para seguir creciendo. Así es, liderar con el ejemplo, de verdad, qué interesante. Seba, de verdad que yo sé que este episodio va a estar muy informativo para las personas que nos escuchan. ¿Qué palabras o qué consejos le puedes dar a esos jóvenes emprendedores, esas personas que ahorita no hayan qué hacer con su vida, que se encuentran cerrados, que realmente piensan que no tienen posibilidades en la vida, que vivimos en un mundo escarzo, que vivimos en un mundo de mucha escasez, que no tienen esa mentalidad de abundancia que realmente la mayoría de los empresarios tenemos, que sabemos que las oportunidades están allá, que nosotros sabemos que independientemente de lo que esté pasando con la situación política, con el país, con lo que sea, siempre hay una manera de salir adelante y crear un impacto en el mundo a través de todo lo que nosotros hacemos. Huevas y que no se queden quietos. Es que ahí está. Nosotros el año pasado nos pusimos a hacer los valores de DataPrix. Empezamos a crecer muy rápido y nos dimos cuenta que habían cosas en la cultura que no nos gustaban y cosas que sí. Y empezamos a sacar y a definir cómo sería DataPrix si fuera una persona con quien hablaría, cuáles serían esos valores, qué nos gustaría de él y qué no. Y definimos que DataPrix es un man que es brillante, que es muy inteligente, pero también es un man que es muy curioso, es un man demasiado competitivo, es un man que no para de aprender, que siempre se está capacitando con cosas nuevas y que le encanta hablar, que quiere conocer más personas, que quiere viajar, que quiere llenar el pasaporte de sellos, que quiere tocar a todos los países, que quiere ver, que está ansioso por saber y no se puede quedar quieto. Mi recomendación para esa gente sería que fueran como DataPrix, que fueran curiosos, resilientes, que tengan muchas huellas para probar y que no se queden quietos. De verdad que muchísimas gracias, Sebas. De nuevo, nosotros vamos a estar recopilando la mayoría de estos aprendizajes que hemos tenido el día de hoy en nuestra página progresandoando.progredo.com donde van a tener acceso a todos estos recursos de lo que hemos conversado el día de hoy. Sebas, de verdad, un placer compartir contigo. es muy refrescante ver que hay empresarios que están sacando a un país, una región, adelante, como estás haciendo tú con tu equipo. Muchas gracias. Estamos empezando. Estamos empezando. Así es. Veámonos en un año. Que seamos 200. Veremos que sí. Muchísimas gracias. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progredo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos conllevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.